Buen día, pues estamos haciendo la vigilancia y monitoreo de los acuerdos de estabilización de precios de la canasta básica. Hemos andado haciendo un recorrido por las diferentes ferias y ahora en la horroferia Lempirita, donde hemos constatado de que se están respetando los precios y aquí en la horroferia Lempirita los precios están aún más bajos de lo establecido en los acuerdos de estabilización. Recordemos que aquí no hay ningún tipo de intermediario, por lo que estamos del campo a la mesa, siempre eso es nuestro lema y aquí se está respetando y se seguirá respetando. Hay suficiente inventario, nos han dicho los diferentes gremios y agroindustriales, así que no tenemos que poner en alerta a la ciudadanía, siempre la horroferia Lempirita, en Tegucigalpa y en Danlí estarán funcionando y Dirección de Protección al Consumidor siempre atentos y vigilantes a que se respeten los acuerdos de estabilización de precios, no solo de la canasta básica, sino que también de las colchonetas en tres presentaciones de 3, 4 y 5 pulgadas de grosor. ¡Gracias!